¡Hola amigos de los canarios! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Ante todo deciros que feliz sábado. Agradecer a mucha gente que está por aquí, que me ha ayudado en los malos momentos. Como José Nitro, que es un gran amigo, Luis Ortiz, muchos seguidores, muchos que me habéis hablado por WhatsApp. Muchas gracias, porque lo primero es lo primero. En fin, yo para mí, este vídeo creo que es el mejor vídeo o el principal vídeo que podemos hacer todos criadores de canarios, de aves, de lo que queráis. Que es emparejamiento. ¿Cómo emparejar? Primero, emparejar. Hay que tener unas pequeñas nociones de genética, la verdad. Y hay tres o cuatro truquillos que los voy a decir yo aquí, que intentaré ayudar. Por ejemplo, como siempre he dicho, ir a muchos concursos. ¿Por qué? Los concursos nos ayudan a mirar el estándar y ver los padres que son ganadores. Y ahí nos podemos ir a padraría, ir donde ir y ir comprando los paros más óptimos al estándar posible, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, mirad. Este de aquí, es el campeón de España, de Nevalo, ¿ves? ¿Qué pasa? Este más o menos hay que cogerlo como estándar. Es decir, todo parecido a este porque son los ganadores. Hay que dar también otra cosa, también a nuestro criterio. Pero a nuestro criterio es que nos guste, porque hay gente que le gustará los rolos blancos más finos, como este. Otros más gruesos, más anchos, más gigantes, en plan polomo, como este. Y tiene que ver un término medio. Por ejemplo, en los amarillos, a la blanca, que está aquí. Aquí está el campeón del mundo, que está ya dándose piquito. Está muy feliz. Está aquí ya con su hembra. Lo ves, el campeón del mundo. Pues es más o menos el que me toque el collo de estándar para todos. Aquí hay algunos más. Algún campeón de España que tengo que topar. Por ejemplo, este de ahí. Que a Pepe le dan un saludo y a Perrero también, a Campana, a todo el mundo, a todos mis amigos, a toda la gente de Adecida. Que son muy buena gente y a todos. Y así nos tenemos que ir haciendo, primero, cogernos de guía. Después, el emparejamiento. Vamos a ponernos este como ejemplo. Y ya os voy a poner varios ejemplos. Este como ejemplo. Pues mirad, este un paro. Lo ves, tenemos que ir haciendo más o menos la media. Es decir, la media es más o menos compensar una cosa con otra. Se hace de todas maneras. Primero, pluma corta con pluma larga. Cuidado. Os voy a enseñar pluma larga, lo que es pluma larga. Mirad, nada más se ve. Este es una hembra pluma larga. ¿Lo ves? Esta hembra tiene muchísima pluma. ¿Qué pasa? Se lo echamos a un macho. ¿Lo ves? Muy cortito. Muy pequeño. De robo a la blanca. De pluma muy, muy corta. ¿Lo ves que es muy, muy pequeño en comparación con la hembra? Mirad, ¿lo ves? Estamos compensando plumas. ¿Por qué pasa? La hembra se pasa en el estándar. Y este le falta un toquecito para mí, por ejemplo, de talla. Lo ideal, esto de aquí. Esta por ahí. Compensar pluma media con pluma media. Y dar ahí. ¿Lo veo o no? Después también mirad esto de aquí. Que son de los portadores. Mirad, este portador de... Se me va. Este portador. Y esta de aquí es portador de marfil. Esta es marfil. ¿Lo ves? Esta es, mirad. De mi gran amigo David Joaquín Fernández. Fernández, ¿lo ves? Me ha cedido este macho. Me ha cedido. Dejado este macho. Disculpa, que de aquí también le mando un gran saludo a David. Si está viendo el vídeo. Y lo he hecho con una hembra marfil. Adecuada para mí, que me gusta. Un tollo. Un poquito más pequeña que esta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es más pequeña y esto es un palomo. Esto es un palomo. Esto es un pedazo de macho espectacular. Y así con todo. Después con los mosaicos. Vamos a medirnos los mosaicos. Mirad. Mosaico es mucho más difícil de emparear. ¿Por qué? Os lo voy a explicar por qué. Porque los mosaicos que mirad. Careta, pluma larga, pluma corta, intenso y nevado. Es decir. Los mosaicos se ven. Si son intensos y nevados. Por las rabadillas que tienen. ¿Lo ve o no? Yo por ejemplo. Mirad esta pareja de aquí. Después hay que mirarle las cabezas. Últimamente se están llevando paros con muchísimas. Muchísimas cabezas. Cuerpo muy pegadito en pluma. ¿Lo ves? Una cosa como este macho. Pero con la cabeza de esa hembra. Para mí esta hembra. Esta pareja para mí es muy, muy buena. O esta de aquí. ¿Lo ves? Y aquí se ve el macho. Con esta hembra. También una muy buena pareja. Yo me he tirado sinceramente dos días. Haciendo todas las parejas. Y después que estén todos los machos en óptimas condiciones. ¿Lo ves? Mirad este por ejemplo. Este macho. Lo ves este macho nevado. De sobreaños. Con esta de aquí. Con esta de aquí. Con otra. Con otra marfí. ¿Qué es lo que pasa? Después hay que tener unas poquitas nociones de marfí. De todo. De portadores. Porque si no no hacemos nada. Esto lo podéis mirar. En muchos vídeos que hay por internet. De portadores. Marfí. Otras cosas. Mirad. Yo estoy haciendo otro experimento. Anda. Anda. Saluda ahí. Que nos vamos a ir. Ahí está. En fin. Otra cosa que estoy yo haciendo. Son experimentos. Son marfiles. Yo estoy metiendo a intenso. Amarillo y a blanca. A ver qué da. Yo yo más o menos. Por genérica. Sé lo que debe de dar. Pero. Poquita a poco lo vamos a ir viendo. ¿Lo ves? Venga. Dile adiós. Dile adiós a la gente. Venga. Muy bien. Y. Cosas así. Después tenemos aquí. Algunos paredes. Algunas. Algunas hembras de reservas. Algunos machos de reservas. Esta por aquí. Es una pareda de reservas. Esta de aquí. Es otra pareda de reservas. De reservas. Por si alguna vez me fallara. No es que sean malos. Son espectaculares. Pero mirad. El macho nevado. Con esta hembra. Y mirad. Esta hembra nevada. Que es que me encanta la forma de nevadura. Con este macho. Que estáis de repuesto. Que a lo mejor lo tengo que cambiar. Siempre hay que tener. Algunos palitos de repuesto. Incluso dos pales. Y de todo. Es decir. Lo más fácil es. Hacer las paredes. A tu gusto. Pero siempre mirando. La pluma. Esto cuesta muchísimo trabajo. Mirad. Muchos libros. Es decir. Lo que tenéis escrito. Lo ves. Mirad. Otra aquí. Lo ves. Un macho intenso. Con una hembra nevada marfís. Para mí es espectacular. El macho intenso. Espectacular. Muy tallado. Con una hembra. Muy pegada en pluma. Que es muy muy pegada. Lo ves o no. Que se gusta. Los paros así pegados en pluma. Me gusta. Esa pegada en pluma. Con esa talla. Y te sale. Si están bien pigmentados. Bien alimentados. Todo así. Sale las cosas condiciones. Ya diré. Esto para mí. Es fundamental. Este vídeo. Si alguien no se me empareja. Lo que sea. Debería de ver este vídeo. Miradlo bien. Y mirad. Si ya los paritos. Se están dando de comer. Y se están dando piquitos. Y de todo. ¿Vale? Mirad. Como está el aviario. Que para mí está. Completamente espectacular. Aquí de los girueros. Pues vamos con los mismos. Con la misma. Con la misma. Con los girueros. Pues vamos igual. Ya. Ahí está. Lo ven. Los girueros que saben. Las nociones de genética. Lo ven. La hembra no porta. Pero los machos. El que porta. Por ejemplo. Porta de Lutino. Con Lutino. Lutino. Con. Con Aminé. Ya hay que hacer. Ya sabéis. Que por ejemplo. Ya os explicaré más para adelante. Que Lutino, Aminé. Y Agatha. Va todo emparejado. Con la misma. Con la misma. Es decir. Que te sale uno de los tres. Que no te sale. Aceptrarle ninguno. Por ejemplo. Esta que me ha salido. Esta es un portador de Lutino. Lo que pasa es que el macho me ha salido Lutino. Que en vez de ser hembra me ha salido Lutino. Este de aquí es. Un cabeza blanca. Portador de Lutino. Con una Lutina. Como veis siempre hay que ser portador. Con Lutina. Este es un portador. Un portador con. Un portador de Lutino. Un barro de Lutino. Un barro de Lutino. Con una. Aminé. Hola amigos de Youtube. Venga despídete. Dile hasta otro amigo de los canarios. Hasta otro amigo de Youtube. Díselo. Venga que nos vamos. Corre. Venga. Dile hasta. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo. Díselo. Díselo. Dile hasta el próximo vídeo. Venga díselo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Dile adiós. Adiós la gente. Adiós. Dile adiós. Gracias por ver el video.